La exposición de Está y Mirar y Contemplar reúne 42 imágenes del fotógrafo Diego Casillas sobre diferentes obras representadas en el Festival de Teatro Clásico de Mérida entre los años 2008 y 2019. La exposición se podrá visitar en la sede del Festival de Teatro Clásico de Mérida hasta el final de la presente edición, aunque cabe la posibilidad de que se pueda mantener hasta la próxima. Diego Casillas ha resaltado que el objetivo es llamar la atención sobre el Festival de Mérida y el teatro y sobre lo que éste necesita al público. Tratamos realmente de llamar la atención del público en general sobre el teatro y sobre el Festival de Mérida en particular. Destaca que son fotografías muy vivas que te trasladan al momento exacto. Creo que son fotografías muy vivas, muy llamativas. Personas que hayan visto las obras de teatro que están fotografiadas van a revivir esos momentos y quienes no hayan visto algunas de las obras o en general o ninguna obra incluso, pues pueden acercarse un poco a lo que es una noche de teatro en el Festival de Mérida. Igualmente Casillas ha señalado que para poner en marcha esta muestra llevan meses trabajando puesto que seleccionaron en un primer momento 600 fotografías de entre más de 30.000 y posteriormente han afinado en las últimas semanas la elección de las 42 que se exponen.